Yo que alguien me tiraron en la goma, pero no, me tiraron en un jodoro Es una tona extraña, que es el tío hace que van a estar haciendo eso Es una tona Pero, escucha que letra, el amor Vos que sos siempre una chica, me enamoras mucho No, no, no Con la introducción y todo el rock, por favor Yo soy el único parado que les he servido españolo porque se que los lighten Un momento Hablamos Hablamos Es el amor imposible Quizás el más verdadero Se ama porque se ama, sin interés y en secreto Solo sentires se entregan, solo sentires se reciben Y el sufrimiento ennoblece el alma de quien lo vive Benditos sean entonces los amores imposibles Sí 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 Tienen las hojas mustias y sin vida tocando el suelo Sufría la enredadera solita su desconsuelo mas vino el azul destino, con manos de jardineros, y al lado de un árbol joven, plantó su vencido cuerpo, se amaron desde ese día, la enredadera y el seimo. El seimo le dio su apoyo, sus sabias, sus flores nuevas, entonces volvió a ser joven, y bella la enredadera, el seimo buscaba el alma, y el alma creció con ella, si amó luego su hermosura, la amó primero por buena, se dieron al imposible, el seimo y la enredadera. Ahora, son solo ahora, amantes y compañeros, no piensan en el futuro, Con manos de jardineros, persisten en el abrazo, acumulando recuerdos, que pena quererse tanto, y florecer a destiempo, Ay, qué pena, crece tanto, la enredadera y el seimo. Oh, wow.